Hola Tomi, ¿cómo estás? Mira, estamos aquí, toda la familia reunida, afortunadamente te pudimos tener presente estos días, ya que con todo el entrenamiento del baile, sé que lo has pasado duro y has tenido que estar lejos. Te tengo una pregunta. ¿Qué te ha dejado el baile en relación a la experiencia de los entrenamientos de la gimnasia? La gimnasia es una disciplina muy rigurosa, está estructurada y por lo mismo a lo mejor te ha permitido disfrutar bastante más el baile, pero me gustaría escuchar de tu boca. ¿Qué es lo que te ha dejado el baile? Bien. Marcela, ¿tú tú más? Sí, sí, sí. Estuve hace poquito en el sur, en el matrimonio de mi hermana. ¿Ya? Fui y volví porque obviamente había que grabar, así que responsabilidad ante todo, pero yo creo que el baile me ha aportado a relajarme y conectarme más con las emociones. Y en el matrimonio sacaste también tus pasitos. Obvio. Tengo una prima que es fanática del programa, así que ahí estuve con ella practicando. ¿Y qué te decía la prima? Nada, me felicitaba porque no sabía que yo podía bailar tanto, me decía que no se lo imaginaba. El progreso también, que se notaba, y ahí me preguntaba cómo era la experiencia, los participantes, el equipo. Y estuvimos harto rato hablando y también bailando. Lo único que me preocupa a mí es que esto es algo que cuando uno lo asume, parece que no se va más. ¿Te imaginas en el futuro conectado con esta disciplina, con este arte? Sí, yo creo que, bueno, cualquier disciplina corporal me gusta mucho y el baile sobre todo, ahora que lo estoy experimentando, así que quizás el día de mañana, junto con mi escuela de gimnasia, también pueda abrir alguna de baile. ¡Buenas noticias! ¿Sabes quiénes son las dos primeras matriculadas? ¿Quiénes? Escuela, observa, por favor, te están esperando, mira. Hola, Tomi, supe que hoy bailas reggaetón. ¿Cuál es tu paso de reggaetón favorito? Ah, tus sobrinas, ¿cómo se llaman? Sí, Amanda y Matilde. Nada, son lo máximo. Son lo mejor. Se nota. ¿Cuál es el baile? Sí, son muy buenas para bailar, se saben todas las coreografías de TikTok y son súper coordinadas, entonces alucinan también cada vez que me ven bailar. ¿Ellas te pidieron este reggaetón? ¿Que hicieran esto? Me ayudaron un poquito en la lección de la música y ellas, se sabe, son secas, son súper coordinadas, les encanta, así que también la más chica hace gimnasia, así que estamos bien conectados.